El presidente municipal de Tapachula, Samuel Alexis Chacó Morales, dio a conocer que durante la primera semana de este 2014, el ayuntamiento dio inicio con banderazos de pavimentación de ocho calles, con lo cual prácticamente se inicia el conteo para la pavimentación de más vialidades en diferentes puntos de la ciudad. Ya que esta administración municipal se propuso pavimentar mil calles durante este 2014, con el apoyo del gobernador del estado, Manuel Velazco Cuello, y de la federación, además de los recursos propios del gobierno municipal. El alcalde afirmó que en este inicio de año el gobierno local trabaja en la gestión de recursos económicos para incrementar la inversión en obras públicas, que permita dar continuidad a la modernización de la ciudad, para el beneficio de todos. Por ello, resaltó que ya se tienen preparados un banco de 120 proyectos validados ante diversas dependencias. Externó que en todos momentos se ha dado seguimiento a la normatividad de las instancias federales y estatales, lo que ha permitido este avance para la gestión de los recursos económicos que se traducen en obras de beneficio social. Ya que el gobernador nos ha pedido a los presidentes municipales, si queremos algún recurso o llevar a cabo una obra importante en nuestro municipio, tenemos que cumplir a cabalidad los requisitos y la validación que nos tienen que hacer, en este caso, las instancias correspondientes. Hoy en este banco de proyectos que trae el Ayuntamiento de Tapachula, tenemos 120 proyectos ya validados, validados en donde ahora nos vamos a dar a la tarea de hacer lo que hicimos el año pasado, de ir a México a tocar puertas, de ir a Tuzla con el señor gobernador, con el secretario de infraestructura, con el secretario de planeación para poder fondear esos 120 proyectos que ya tenemos totalmente cumplimentados y que en ese sentido, el que nosotros tengamos ya las obras validadas, lo dejo muy claro, obras validadas que aún no tienen fondo, pero que ya tenemos el expediente completo para que empecemos a hacer la gestión necesaria y poder fundear esos recursos.